hola fábricas y bienvenidos a un nuevo capítulo de graveyard keeper hoy vamos a dedicarnos un poco a explorar toda esta zona de aquí a ver qué encontramos porque yo creo que hay cosas que no hemos encontrado y hay que encontrar al astrólogo y la verdad es que ya no sé por dónde buscarlo por aquí arriba no hemos ido nunca un panel de abejas vaya por dios mira despejar el camino pues no tengo aquí yo para despejar el camino oye y esto qué es reparar seleccionó un objeto no puedo reparar nada y esto puedo yo aquí darle vale bueno pues mira me dedica a recoger cositas por aquí un poquito de piedra madera esto qué pasa si talo este árbol he cogido miel tío que bien y me ha picado la abeja eh no me puedo creer que aquí qué bien tío bueno pues vamos a dejar esto en nuestro en nuestra casica y vamos a seguir explorando explorando y venga explorando vale esto esto no es lo mejor es de aquí vale es de ahí bueno continuemos explorando toda esa zona porque yo ya verdad es que estoy llegando un pelín perdido bueno a ver por ahí por ahí está claro que no se puede seguir por aquí está claro mira ahí se puede pescar interesante y aquí seguro que puedo coger más vamos a coger una más pan pan y ahí tengo otra abeja piedras para picar y ahora vamos a ir al río ese a ver qué encontramos tenemos la mitad de energía pero bueno las malas podemos descansar en la casa y seguir explorando y llegamos al río y llegamos al río amigas no tengo necesito una tecnología vaya por dios y esto no va a dar madera sí que me ha dado madera y esto son las luciernas esas que hay que coger pero no sé cómo cogerlas bueno voy a dejar de momento la madera está en mi casa y seguiremos explorando porque bueno esto de aquí ya lo tenemos explorado aunque no aparezca pero está pero hay que ver el puente ese el puente ese podrá cruzar pues espero que sí venga último tronquito todo esto los árboles ya los puedo talar que guay ahora habrá que ver si puedo talar los árboles bueno voy a bajar por aquí este es el cementerio y a ver el puente el puente está roto y para reparar necesito puedo repararlo pero necesito cosas así que bueno esa zona ya he explorado y ahora vamos a explorar por abajo a ver hasta dónde podemos llegar de momento no hay muerto puedo permitirme el lujo de darme unos paseitos ahí la miel la verdad es que no sé para qué me va a servir pero ahí está la hemos cogido a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver mira por aquí se puede bajar se puede bajar no no se puede aquí no tengo la tecnología ahí tenemos un plano a ver construir baúl aquí quiero un baúl aquí tío a ver para qué que alguien me lo explique seguimos por aquí de paseo vale pues por aquí no podemos ir a ningún lado ahí tenemos nuestro huerto está creciendo zanahorias zanahorias vamos a seguir ahora para abajo de a ver a bajar claro no hemos visitado aquí a los granjeros estos nada no se puede bajar uuuh calabaza repollos a ver a lo mejor me dan alguna misión tío manzanas uuuh creo que ahora es de noche es de noche y aquí el amigo no me va a dejar entrar ah mira ya ha salido ahora no porque no es la hija del granjero aquí hay una manzana flor blanca vale no era eso que yo quería pero me vale yo quería una manzana y esto me dejas hablar contigo tengo que terminar mis tareas o padre se enfadará muchísimo irse venga vamos al norte imagino que esto será el norte aunque este juego es tan extraño que lo mismo el norte está abajo y el sur está arriba tumba no puedo reparar la vida y no puedo ponerle uuuh que hay una tumba aquí vamos a ver vamos a ver aquí el granjero este saludos el molino está roto lo siento si necesitas moler algo será mejor que vayas a la ciudad vaya es una pena pero no tengo que moler nada vivo en el cementerio guardián es un placer conocerte tengo algunas viejas reservas que podrían serte útiles comercial vamos a explorar pues de momento no me hace falta gracias vale que Dios reparta suerte vamos a ver que hay por aquí vale estoy en la colina de Wuhan no estoy aquí en el... vale vale me falta este trozo de aquí por explorar muy bien pues lo vamos a explorar vale este es el de las piedras que míralo comercial no me venden lo que yo quiero yo tampoco te voy a vender lo que tú quieres así que estamos en paz ahí tengo al hermano y aquí tengo al talador oficial del reino bueno pues no veo yo aquí nada interesante bueno oh qué es esto un castillo a ver qué es esto de aquí qué lugar es este esta ruta lleva fuerte montañoso el camino está bloqueado pues me voy si no quieres cuentas conmigo me voy tío y este de aquí un culo largo sabroso y almohado vamos a ver qué es si buscas a alguien que te lea la palma de la mano deberías ir a la ciudad allí todo el mundo se pelea por ganar dinero para comprar un trozo de pan un varón gitano vale tú fíjate aquí es un fuerte súper chulo y esto vale no era lo que yo quería ni lo que yo esperaba lo importante es que esto ya lo hemos explorado pues vamos a ir bajando y seguimos explorando esta es la gita no sé y la playa pero la playa necesito necesito una tecnología a ver por cierto vamos a ver las tecnologías que lo mismo hay algo que podamos no desbloquear todavía no me ha quedado muy claro cómo consigo el conocimiento este escritura fabricación de papel que puedo de fabricar papel y ahora me falta poder la tinta pero vamos qué bueno aquí es un sitio para poder pescar es un lugar de pesca como otros comunes encontrar que puedes encontrar en la aldea el río el pantano y el mar muy bien me puedo meter en el agua no seguimos bajando llegamos al puente rotísimo que o sea este ya ni este ni de coña se arregla vale ahí tenemos al hombre que está mal de la cabeza a este señor se le ha ido la olla ¿crees que se me ha ido la olla? no para nada solo intento ser positivo y sé lo que de verdad importa ¿qué? ¿crees que lo entenderá? no no lo entenderá no puede ver vale entonces le contaré una mentirijilla lo verdaderamente importante es la paz de las hierbas y las cosas bonitas y dulces dulces como la miel si metes miel te enseñaré a hacer una tarta la tarta es lo mejor del mundo pues mira soy yo lo soy o no ah tengo que tengo que darle mucha más miel tío habrá que buscar más miel pero aquí hay un huerto pues claro un huerto de hierba y esto no 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 aquí no hay nada interesante vamos a ver aquí claro esto no me dejan no me dejan cogerlo manzana roja oh porque me deja coger manzanas y la manzana verde me deja coger y esto que es bueno ahí me deja coger algo pero no no es lo que yo esperaba uy aquí hay un huerto un poquito abandonado vaya pero está muy abandonado el huerto este pues lo he limpiado lo he limpiado no sé si después me darán a mí ya puedo plantar pero no quiero plantar le hice una semilla o fertilizante no tengo ni semilla ni fertilizante a ver que hay por aquí bueno pues no hay nada una pérdida de tiempo bueno a lo mejor el árbol me lo puedo cargar pero ahora mismo no a ver que más cosas tenemos por aquí bueno no se puede bajar más me queda explorar esto pero 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 voy a hablar con este hombre voy a ver si puedo hacer algo aquí aquí nada 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 y nada vale pues me voy este hombre quería luciérnagas pero no sé cómo cojérselas bueno pues vamos a ir a explorar la donde queman a las brujas y bueno y vamos a ver si encontramos más miel necesito 5 que bueno que eso es fácil huevos huevos frescos correcto mira me voy no quiero huevos mmm mira aquí es donde también se puede pescar en el pueblo madre mía este que buen huerto tiene no donde podría comprar yo semillas tío a ver que tengo yo no no tengo nada así interesante vámonos vamos a subir arriba vamos a subir arriba donde queman a la bruja oye porque se me va hacia arriba se iba hacia arriba que raro bueno bueno pues ya tenemos el plano totalmente desbloqueado mira aquí viene el amigo adelantamiento por la derecha bueno por la izquierda y ahora vamos a viene para acá que manda que pegarle fuego a algo no sé lo que me pidió este que hiciera para ser su amigo vale por aquí no hay nada interesante oye y este pedrolo no, no puedo hacer nada con él aquí teníamos vamos para poder plantar pero es que no tengo nada para plantar no tengo semillas ni tengo nada oye y esto fabricar despeja el camino esto da mi casa tío a ver bueno no tengo nada de eso por aquí no vamos bien o una casa derruida y una tumba poste de madera repara el lápida eh no puedo repararla porque necesito pero tú fíjate aquí eh hay un huerto aquí no puedo repararla porque necesito no puede más bueno pues vamos a seguir buscando a ver qué encontramos a ver qué tenemos aquí casa quemada mira por aquí se puede ir a algún sitio colina de la bruja supuestamente aquí debería de encontrar al astrólogo ¿verdad? vale por aquí no puedo ir a ningún lado esto debe ser mármol y no puedo vamos a ver qué hay por aquí nada nada pues no sé qué me queda ya habla con el astrólogo sobre el portal y dónde está el astrólogo ven a verme a cualquier en colina de la bruja quiere dos de zanahorias llévale un hacha de hierro en cuenta de en cuenta de 1.30 y busco un sello vende de carne a por alfri trae 5 tarros de miel y trae 6 polillas pero ¿cómo cojo las polillas? porque las veo pero no sé cogerlas bueno me voy a descansar me voy a descansar que mañana será otro día a ver si me han traído algún cadáver que no creo porque creo que me avisa bien vamos por aquí y creo que tengo comida ¿no? a ver un momento un momento un momento vamos a ver panterra este elige el recurso que quieras usar no de aquí no hago ningún recurso vale no me deja coger oh parterra de jardín con ramas baúl un montón de compost eliminar vale bien bien eso no sé lo que era bueno voy a dormir que vamos un pelín perdidos eh estamos un pelín perdidos pero bueno voy a hacer lo de la miel y y y guardando en progreso muy bien me siento renovado muy bien vamos a ver quiero que la dejes todas esto también déjalo todo la carne no la miel me la llevo oración casual es que no sé cuándo tengo que ir a hacer la oración tío lo que sí voy a hacer es coger la miel aquí arriba sé que había dos de miel lo que me fastidia es que me piquen las abijas las avispas a ver aquí tenemos una de miel hay que dejar de pasar tío vale aquí no me deja coger más vamos aquí y y y y ya tengo dos ya tengo tres mejor dicho bueno vamos a seguir voy a meterle por aquí no recuerdo si por aquí he visto yo algo con miel me gustaría cogerlas pero no puedo por aquí parece que no hay miel ya me dirás tú cómo cojo las luciérnagas y esto que necesitaba un tablón de madera y clavos un tablón de madera y clavos bueno aquí voy a dejar también cosas abrir quédate quédate y ya está no voy a dejar nada más es hora de dar a un sermón vale el próximo este día ok pues venga vámonos a buscar miel me quedan dos para encontrar dos oh que me traes uno dos tres cuatro asno mereces zanahorias para un buen trato que está haciendo aquí estoy en huelga eso que significa significa que estoy harto de estar oprimido no pienso traer más cadáveres y a y a al menos no gratis tengo una lista de exigencias para empezar exijo mejores condiciones laborales lúbricame un poco las ruedas para variar no aguanto más ese chirrito en segundo lugar necesito un día libre así que nada de cadáveres los tal y por último pero no menos importante necesito que me subas el sueldo estos cadáveres no son de tu propiedad son una especie de recurso natural y quiero mi parte cada cadáver nuevo te costará 5 zanahorias por adelantado puedes dejar una caja especial aquí cogerá zanahores de ahí si te niegas ya puedes ir buscando otro asno ah y no hay más asnos jajajajaja madre mía tío esto que es madre mía tío que se me ha revelado el burro bueno el asno Tengo zanahorias y están ya para cosechar Oh, espérate, 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 espérate Que ya sé Aquí puedo echar los residuos agrícolas Pero me faltan todavía Vale, pues vamos a plantar ¿Qué quiero plantar? Semilla de zanahoria No tengo más semilla de zanahoria Uff, qué mal, tío Qué mal, ¿no? A ver Sigamos buscando la miel A ver un momento el mapa Sí, puedo pasar, vale Pues vamos por aquí Uy, ¿esto qué es? Nada No, pero esto no es Nada, no, 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 no Eso no me interesa A ver, a ver, a ver Mejor no distraerse Vamos a hacer nuestra misión Y mañana ya nos centramos en otra cosa Cera de abeja A ver, ¿qué tenemos? Uy ¿Cuánto tenemos? Tenemos cuatro, me falta uno Venga, vamos a buscar el último La verdad es que me ha dejado tocado Por aquí tiene que haber Buscando miel Yo recuerdo que por aquí había Por aquí había miel Tío, si yo había visto por aquí miel No puede ser, no puede ser Uf, no me deja pasar Busco miel Busco miel Claro, comete el toco Venga, a ver si nos comemos algo más Y por aquí No veo miel Arbustos, arbustos, arbustos No Lo veo por aquí Tío, no me fastidies Que me va a faltar uno de miel Para cumplir Con el viejo Me cago en la leche Que me falta uno de miel Tío Claro, este no me va a dejar pasar Para que no El camino a la ciudad Está cerrado Necesitas un pasaje para la ciudad Vale, pues ya está otra cosa Que más que necesito Si se dan por cosas Que no necesito Vale, pues por aquí nada Espérate, y esta muchacha de aquí Es alfarera, ¿no? No, no Comercial ¿Qué me puede dar? Boles de cerámica Paquete yo eso Ahora mismo eso ni full ni fa Necesito encontrar Un árbol con miel Se ha hecho muy de noche Tío, si antes he pasado Por algún sitio Donde había miel No me puedo creer Pobre, mi gozo En un pozo Mi gozo en un pozo Qué decepción, ¿no? Porque ahí está Pero No tiene Mira, mira, mira Mira lo que he encontrado Vale, pues ya lo tengo Vamos a hablar con el Abuelo ese Que se está alargando mucho El capítulo de hoy Y damos por concluido ¿Qué dices? ¿Que puedo sacar agua de aquí? ¡Oh! Cubo de agua limpia Me hacía falta agua para hacer algo Pero no me acuerdo para qué ¿Para cocinar? ¿Puede ser? Puede ser La verdad es que Son tantas cosas Las que hay que hacer aquí Que uno se pierde un poco Pero bueno Ya ¡Ay! Madre mía Justo Lo que me faltaba No está Pues Bueno, se atendería A ver si sale Aquí sale Y hablo con él ¿Soy yo? ¿Lo soy o no? Toma la miel Tarea completada Estupendo, tío ¿Qué me dices de esa receta de la tarta? Recuerda que Una tarta nunca puede ser demasiado dulce La doctora puede ayudar A ver las cosas Desde otro punto de vista Para aprender más Comercial ¿Y este que me vende? Aceite de semilla Aceite de semilla Cuerda de cáñamo Semilla de cáñamo Anda, este le da las drogas, tío Me voy a llevar uno ¿Por qué? Pues porque a lo mejor con eso Puedo enganzar ¿Podría enganzar con eso? No lo sé Bueno Vámonos a dormir Que ya hemos dado muchas vueltas Hemos descubierto todo el mapa Hemos completado una de las misiones Nos quedan un montón A ver si damos pie con bola Y habrá que encontrar más semillas Para más cosas Porque la verdad es que De momento nada Es que tenemos semilla de zanahoria Y aunque creo que sí Que podemos darle las zanahorias Que nos piden El problema que mayormente tenemos Es que se nos está acabando Las semillas de zanahoria O sea En la próxima cosecha Ya vamos a ir mal Vamos a ir bastante mal A ver Hablar Tengo un poco de aceite para tu rueda Genial Por fin conseguiré un poco de paz y tranquilidad Hasta podré divagar Sobre mis teorías y formas de luchar Por lo que es justo Ya tengo todas las ratas de alcantarillo de mi lado Zanahoria ¿Ves? No era tan difícil ¡Ja, ja! Este es solo el principio ¿Es necesario hacerlo aquí? Lo es No es tu camino Y este es mi manifiesto Y pensar que me parecías un asno majo Y lo soy Pero no contigo Y me dejan un muerto Bueno, venga Vamos a... Ay, pareces algo cansado ¿Has dormido bien? Ay, tuétanos ¿Cómo he hecho de menos dormir? Resulta que esto de ser guardián del frementerio es un trabajo duro Tengo que hacerlo todo yo Un recuerdo o algo Antaño el guardián solía tener muchos ayudantes Se parecían bastante a mí Pero sin el sentido del humor Uno de ellos aún debería seguir encadenado a la pared En la parte norte del sótano de la iglesia Ah, y una cosa más No recuerdo por qué Pero estoy bastante seguro De que no deberías desencadenarlo nunca Bueno, vamos a hacer la autorsia ¿Qué quiero? Pues... ¿Meter cosas? No, me llevo esto Me llevo la carne Y ahora Cojo el cadáver y me lo llevo Vamos por aquí A ver dónde lo voy a enterrar A ver dónde lo voy a enterrar Porque a este paso me quedo yo con el cementerio Construir Baúl, no Sepultura ¿Dónde? Vamos a construir aquí Muy bien Vamos a ver Coge este hombre Nos vamos aquí Y... Tengo, tengo, tengo Sí, yo creo que sí puedo enterrar Enterramos y tapamos Ping, 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 ping Vale ¿Hablamos con este? No Quiero hablar con Aquí el amigo ¿Qué se supone que hacer? Tengo que hacer Ahora que es técnico Deberías participar En nuestras actividades sagradas En nuestras actividades sagradas He decidido abrir un comedor social Para los pobres cerca de la catedral Me ayudará a mejorar mi imagen Por lo visto Cuando tienen hambre Mi belleza resalta más ¡Ja, ja! Necesito muchos boles baratos Y según parece Tienes depósitos de arcilla Justo enfrente de la iglesia Hazme boles Y a cambio Te daré La guía del crédito novato Te dará Un puñadito de Tal Para dar tus primeros pasos Además Con gusto Te compraré Todo el pan Que tengas Para el comedor social Por un precio especial Claro Después de todo Estoy representando Su voluntad Has desplastado Una tecnología No Y has tenido Recolección de arena Recolección de arcilla ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Vale Pues Eso es de aquí ¿No? Aquí ya puedo yo Cavar No puedo cogerlo ¿Puedo cogerlo? No puedo Si es que voy Voy cargado Voy cargado como un mulo A ver De aquí ¿Qué puedo hacer? Ah, mira Si tengo para ponerle Una lápida Tío Que soy lo peor Venga Lápida Trabaja Me quito yo Esos dos Y bueno Nos vamos a dormir Que ya es muy tarde Cojo esto Y me llevo la arcilla Y chicos Pues espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha sido un pelín largo De más Pero Mañana Intentaremos que sea Un poquito más corto Y hasta aquí Todo por hoy Nos vamos a dormir Dejadme un buen like Y nos vemos mañana Aquí en el canal De Londres Cerrante Bye bye